¡Yepa, monichicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Once Human Y bueno, ahora que se van acercando nuevos escenarios, que ya tenemos aquí el nuevo escenario PvP Y pronto viene el nuevo escenario PvE y que van a ir viniendo un montón de cosas Vamos a centrarnos un poco en algo muy característico de este escenario Manibus donde estamos todavía Como son las Prime Wars, ya subí un vídeo de cómo funciona la Prime Wars Pero hoy nos vamos a centrar en un tipo de Prime Wars que es totalmente distinta O que tiene algo totalmente distinto a las Prime Wars normales Ya sabéis que las Prime Wars normales hay que ir allí, activamos Para eso nos pide un material que es el Staroid, que lo tenemos por aquí si no me equivoco en algún sitio Aquí le tenemos, este Staroid es el que hace falta para activar esta Prime Wars Luego simplemente es una batalla campal, necesitamos un montón de aliados Salen ahí sobre todo un jefe, un elite súper grande que hay que derribar a base de misiles Tirarle con las Galdin, con las ametralladoras Galdin Hay que tirarle misiles, ¿vale? y quitarle el escudo y luego derribarlo Pues bien, hoy vamos a hacer una Nightmare, ¿vale? Porque en este escenario, en este Manibus acaban de poner las Prime Wars nivel pesadilla Hay cuatro niveles, tenemos las fáciles, las difíciles, las Pro y luego las niveles pesadilla Estas son realmente complicadas Además para poder acceder a ellas, primero tenemos que completar una de las Pro Veis que tenemos una Easy, cuando completas una Easy te dan una tarjeta para la siguiente Cuando completas la siguiente, que es el modo Hard, el modo difícil, te dan la tarjeta para la siguiente Que es la modo Pro y cuando acabas la modo Pro te dan la tarjeta para poder acceder Si no, no puedes ni siquiera participar en estas Nightmare, ¿vale? en estas pesadillas Vais a ver como mola, es bastante caro hacerlo Pero sobre todo muy divertido porque es un evento cooperativo Donde vamos a poder luchar con la gente de nuestro clan, con un montón de desconocidos también Pero entre todos, si lo hacemos bien, vamos a hacer uno de los eventos O quizá el evento más importante Al menos de este escenario Manibus PvE Veremos a ver en los siguientes escenarios qué eventos nos tienen preparados los chicos de Once Human Pero me voy callando un mes Y vamos a ver este eventazo que es una pasada Pues venga, Prime War, pesadilla, iniciada Cinco minutos para prepararse Pues eso, la palabra dice, a prepararse ¿A qué torre nos vamos? ¿Vamos a la torre tocha esa que está ahí como en el centro? Pues a prepararse Este es diferente Nosotros lo hicimos además y de hecho lo hicimos mal Este es diferente al resto de Prime Wars Porque en las Prime Wars, acuérdate de cambiar la munición En la torreta En el resto de Prime Wars Matas a, solo hay un jefe Lo matas Le tiras con los misiles, le quitas el escudo Y luego lo matas con balas, normal Esta es la diferencia que tienes en el Manibus Que solo le puedes hacer daño con los misiles de plasma Los misiles normales no hacen daño como me han comentado Pero aparte del Manibus Que es el jefe principal al que hay que matar Salen como unos élites Que serían los jefes, el equivalente a los jefes De las Prime Wars Pro, Easy Hard, todo eso ¿Vale? Que si los matas, eso sí los puede matar con misiles normales ¿Vale? Con los de biomasa Y esos te dan Al matarlos te dan 3 misiles de plasma Creo que matamos unos pocos Y nos daban misiles de plasma Y luego los misiles de plasma los usas para esto Yo recomiendo que los misiles de plasma los traguéis de la base ¿Vale? Porque dan muy pocos Cada mini jefe de esos que matas te da 3 misiles nada más Y eso me han dicho que gastas unos 40 Veremos a ver Es el primer día que tal Vale, ahí está el élite por ahí Llegáis a... El Manibus El Manibus Ahorita debería... Ahora sale Ahí sale Ya ha salido Ya ha salido Sí, pero se mueve un montón Hostia, ese he fallado Hostia Bien, ese le he dado Uy, menos mal Ojo, cuidado, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Consuelo un poco más, macho Bien A ver, que se quede quieto Uf Donde haya un par de brazos, ¿eh? Hostia No le veo la vida ahora No le veo vida ni nada, tú ¿Veis vida o escudo del Manibus? Sí Ahora sí, para que pegarle A ver No le veo, ¿eh? Ahí O sea, si le tiene escudo yo le tiro, ¿eh? Si no le veo la vida, ¿eh? Yo le tiro Bien Vale, ahora sí Juro que si no le dan nada, ¿eh? Vale Le queda menos de la mitad del escudo Sí, sí, ahora ya sí lo veo Uy, que tíralo despacito Toma, para no fallar mucho Si no Al brazo sí que esté más parado O si hay dos brazos juntos Vale Aunque claro, aquí está el escudo a los tres brazos ¿O qué? No, 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 no Es total, ¿no? El ese Sí, 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 sí Me había aparecido ahí Vale, vale, vale Perfecto Vale Y ahora, ¿por qué coño? Vale Otro ahí Le queda una barra Vale Te voy a tirar uno más Y ya me paro, ¿eh? Ya está, ya está 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 Vale, pues a los pétalos como siempre A las manicas Bien, 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 bien Jodido, manibus, eh Lo que se mueve el mamón Bueno, ahora las manos flipas Las manos La apilesia esta Joder Flipas Aquellas que pasan ¿No? Hay que romper un brazo primero, ¿no? ¿Cómo que? A las otras las veo como plateadas, ¿no? Sí Me da la misión de que hay que rompermigo este brazo Y luego Le podemos dar a los otros o algo así O no entiendo Porque las otras las veo plateadas O de chaval Joder Joder, joder Joder Como esto sea un brazo Y luego ya hay que tirarle misiles A los otros dos Vamos a flipar No, es que de canaligo el otro brazo Señora, señora Señora, por favor ¿Qué otro brazo? Ahora, vale, está activado Joder, es que el otro brazo me salía plateado, no le podía dar El de atrás de todo creo que sigue plateado Igual hay que irle bajando vida a uno O lo que sea para que active el otro O algo así No tengo ni idea Bueno, ese ya está afuera Hostia, no le estoy dando, tío ¿Qué está pasando ahí? Hostia, ahora Joder, chaval Y el de atrás nada todavía No está activo, ¿verdad? Hay una flor aquí nada No ves solo una flor Vale, ahí le he dado Joder Uno se ha subido para arriba Vale, pero este sí Ves, sí que con las flores plateadas todavía Y nada Ni daño ni se le espera, ¿eh? No veo yo Que diga Este ha quitado la garland Y se ha ido Le mete un misil, ¿eh? Le mete un misil Si no No los tenemos que gastar hoy A ver Dale Prueba, a ver Ya, ya Sí, pero mira Es que tú mira, ¿eh? No No, hay que darle Hay que darle misil ¿Hay que darle misil? Sí Tiene un escudo No sé lo que te digo yo Hostia, se me cago en vida Dale, por Dios Para darle a ese Joder No juego No sé si llega Ahora, 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 ahora Bien Hostia, si tiene escudo Pero lo que te digo Son como tres brazos distintos Yo creo, ¿eh? Los tres hay que quitarle el escudo Hostia, ¿tenéis misil de vosotros? Yo tengo ahí los 10 Voy sub Yo tengo, yo tengo Vale, vale Estoy tirando, estoy tirando Pero que tal Bueno, no pasa nada, ¿eh? Yo que estoy tirando Pues es que claro Este vez en cuando Hace así Se va para un lado Y si le das aquí ya Es cuestión de suerte esto, ¿eh? Mira, le he dado de moña Venga, se va, se va, se va, se va Vale, ya está Ya, 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 ya Vale, vale O sea, que tienen escudo Los tres misiles Y hay que quitar O sea, los tres brazos Y hay que quitarle El escudo a los tres brazos Y luego cada brazo Tiene su vida Como el manibus normal Que cada brazo Tiene su vida Vale, vale, vale Hostia, que lejos está esto No le estoy dando las flores O sea, no le hace ni daño Que no sé Creo que es por la distancia Yo creo que es por la distancia, ¿eh? No sé si empezar a darle con el Con el Franco, ¿eh? ¿Franco? Sí A ver, te voy a dejar acá los misiles Que no voy a utilizar Y voy a agarrar con la torreta Que me queda los de los Hostia, que tampoco le doy, ¿eh? Los de seis minutos Y prefiero gastarlos Ah, sí De una vez Hostia, pero que no le da ni con esto, ¿eh? La verdad es que sí, ¿eh? Para los misiles No los queremos para nada, ¿eh? Eh Si le dio alguno Pues genial Sí, sí No los queremos para nada Estos caducan Tres mil O sea, es que tampoco le hago nada, ¿eh? Claro, es que encima Como no le den la mano Buena suerte Le tiro alguno a la flor El último Este va para la mano Dale para la mano Dale, dale gacha a la mano No, no Casi No Pues sí No Vale La gente yo creo que está dando desde abajo, ¿eh? Sí, desde abajo Yo me voy a bajar, tío Porque Es que creo que ahí arriba Aunque no lo parezca Yo creo que estamos a más distancia Sí, así es el brazo, ¿eh? Sí Creo que era Una de estas torres de las de acá Pero igualito ya están destruidas Así que Sí, sí Buf Mamacita Ole Sí, señor Victory Pues está guapo este, ¿eh? Está guapo, pero Bien, bien, bien Pues a tope de A tope de cofres A tope de cofres, amigos Sí, señor Sí, señor Bueno, pues tercero ahí en Tercero en puntuación Ni tan mal Ni tan mal Y 1500 de Starcromb Obviamente Y ahora ver los cofres A ver qué nos dan Que eso también es interesante de ver Y ahora aterrizo Tres cuartos de hora después A ver los cofres Que estos cofres serán iguales Que los restos de los cofres Serán un poco mejores, ¿no? De la Nightmare, ¿no? Si no, ¿para qué venimos aquí? Sí, Pro 3 Vamos a ver los cofres A ver qué nos da Controller 2, Open Stardust Ya Voy por amplificio Aquí de corte Bueno, lo de siempre Yo creo, más o menos Creo que no varía mucho No parece que varíe mucho Tres strike Dice corte Arre el fuel Más o menos lo de todos, ¿eh? Yo no creo que cambie mucho La recompensa, ¿eh? No parece que cambie mucho Sí que es cierto que te dan Los 1500 de Starcromb Por hacerlo una vez Hay que intentar la Prime World, chicos Hay que intentar, si podemos Hacerlos al menos Una vez cada una ¿Vale? Porque De esa manera Nos dan el Starcromb A nosotros ya solo nos falta una Bueno, al menos A cada uno le falta una cosa A mí me falta solo una ya Ves, los Oasis Frontier Ya sale el simbolito Te he visto en verde Y ya veis que La primera vez que la limpias Te dan 1500 de Starcromb ¿Vale? Cada una de estas Entonces hay que intentar hacer todas ¿Veis? Ahora tenemos aquí el Gen Stars Que está ahí activada, por ejemplo ¿Vale? Pues esta igual Esta te da 1000 ¿Vale? Depende de la dificultad Te da más o te da menos Entonces, bueno Son más difíciles Ya las habéis visto Más caras de hacer Pero a mí Ya solo me falta El Shadow Fall Frontier Que es la última Que, bueno Buscaremos un hueco para hacerla O para hacer Si alguien del clan Me falta también alguna Pues ayudaremos a hacerla Y acabar con todo eso Porque al final Starcromb es Es lo más importante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!